Música Queridos amigos, acabamos de descubrir una omisión Un error, una equivocación en la interpretación jurídica O que simplemente no habíamos visto lo que debíamos haber visto De 50 años En el año de 1973 aprobamos o aprobó el gobierno colombiano una convención Que se incorporó a la legislación de la república Con el carácter supraconstitucional que tienen los tratados internacionales La convención interamericana En esa convención interamericana está dicho Y hemos repasado una y otra vez el texto De que todos tenemos derecho al ejercicio de la función pública Y que ese ejercicio no puede ser cercenado Sino a través de sentencia judicial en un proceso penal ¿Qué significa eso? Que como están concebidas hoy la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación Quedaron valiendo cinco centavos El gran poder del procurador y el gran poder del Contralor Es precisamente la destitución del funcionario Corrupto delincuente que incurre en un delito Que tiene que ser castigado Ese delito lo pueden castigar los jueces Eso estaba claro Pero lo podían sancionar el procurador y el Contralor Con la destitución del cargo que procedía inmediatamente ¿Cuánto valen la Procuraduría y la Contraloría Sin el poder disciplinario que desemboca En la destitución del funcionario delincuente O del funcionario corrupto Si ustedes quieren el nombre No quedan valiendo nada Tenemos que volver a empezar En el camino de revisar a fondo Para qué sirven la Contraloría y la Procuraduría Después de la sentencia que acaba de dictar La Corte Interamericana de Derechos Humanos A propósito del señor Gustavo Petro Todos sabemos que esas cortes Tienen tendencia bastante zurda Bastante izquierdista Y es probable que hubiera una influencia grande De carácter ideológico En la sentencia a favor de Gustavo Petro Pero eso no tiene importancia Si a Petro se le van a pagar o no Se le van a pagar 10 mil dólares De daños morales Que ya se le habían pagado Por disposición del Consejo de Estado Ese es un asunto menor Que no tiene significación Y que no tiene importancia Lo cierto es que durante 50 años Entendimos la ley de una manera Y ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nos dice La están entendiendo mal Porque se les olvidó El Tratado Interamericano Que está incorporado como ley de la República A la legislación suya Pero que tiene valor Supraconstitucional Porque es un tratado Vale más que la Constitución misma Vale más que cualquiera sentencia De los jueces colombianos Por eso decimos que tiene valor Supraconstitucional Estamos a las puertas De la elección de un procurador Y van y vienen entonces Las presiones y tal Y entonces a la señora Margarita Cabello Hay que elegir la Procuradora General de la Nación Sin facultad disciplinaria Sin poder destituir a los funcionarios Simplemente advierte una conducta irregular Y le corre traslado a la jurisdicción Que es lo que tiene que hacer cualquier ciudadano Con el deber de denuncia ¿En qué queda valiendo? ¿En cuánto queda valiendo la Procuraduría? En nada ¿Y en cuánto queda valiendo la Contraloría? La Contraloría revisa, vigila Tiene unas facultades que ya no son exantes Sino ex post Y descubre que hay un elefante blanco Y que se han cometido tales y cuales irregularidades En el manejo de los dineros públicos Tiene la obligación de pasarle eso a los jueces penales Para lo de su competencia Pero antes Tiene la potestad disciplinaria De imponer una sanción que termine En la destitución del servidor público Le quitaron esa decisión Porque no habíamos leído O no habíamos entendido O no habíamos interpretado suficientemente Un tratado que viene de 1973 Es decir que está cumpliendo 50 años 50 años de errores y de equivocaciones Sí, es posible Pero la norma está ahí Y la norma dice expresamente Que nadie puede ser destituido Ni inhabilitado Para el ejercicio de sus derechos políticos Sino mediante sentencia judicial En un proceso penal Lo que significa A contrario censo Que la Contraloría y la Procuraduría No tienen esa capacidad Ni a nivel nacional Ni a nivel regional Nada menos que eso Nos ha ocurrido Como lo comentábamos hace un minuto Con el doctor Camilo Gómez Salsate Defensor judicial de la nación Aquí vendrá una oleada De propuestas De reclamaciones De acciones De quienes ya fueron castigados Pero les decimos Es tan grave lo del futuro Que esas demandas Por hechos consumados Anteriormente Tienen poca significación Que los ñoños y los musas Vayan a ser restablecidos En sus derechos Y que se diga No pudieron ser destituidos Por consiguiente Hay que indemnizarlos Porque no se los puede volver Al Senado Del que formaban parte Pero si se los puede indemnizar Monetariamente Eso tiene importancia Claro que la tiene Pero muy relativa Lo importante es lo que pase Hacia el futuro Señores No Descubrimos Un tratado internacional Sino 50 años después Con una sentencia De la Corte Interamericana De Derechos Humanos La Contraloría Y la Procuraduría Quedaron valiendo 5 centavos Porque perdieron El gran poder que tenían Un poder disciplinario Que desembocaba En la destitución Del servidor público Eso no lo podrá hacer De aquí en adelante Sino un juez De la república Jueces de la república Que fallan Algún día Si es que fallan La Corte Interamericana De la república Derechos Humanos Desde la república Que el virus O sea Que fallan De la república De la república Gracias por ver el video.